¿Qué es la caballería rustica? Es decir, caballerosidad rustica, de Pietro Mascagni, una obra estrenada en el año de 1890 en Roma. E. Ipagliacci, los payasos, de Ruggero León Cavallo, una obra estrenada dos años después, en 1892 en Milán. Ambos títulos, como hemos mencionado, son los más importantes de cada uno de estos dos compositores. Estos dos compositores, junto con Franquetti, junto con Humberto Giordano y otros más, forman parte de la joven escuela que habría de suceder a Giuseppe Verdi. Todos ellos fueron eclipsados por la formidable figura de Giacomo Puccini, cuyos éxitos siguen siendo mucho mayores que los que se puede atribuir a cada uno de estos compositores, que son conocidos, como el caso de Catalani, por uno o dos títulos, pero no más que ellos, aunque hayan hecho varias creaciones de enorme importancia. Sin lugar a dudas, la historia discrimina. En el transcurso del tiempo nos damos cuenta que hay títulos que merecen el triunfo en la posteridad. Esto es precisamente lo que caracteriza a Cavalería Rusticana y a Ipagliacci. Dos obras que se presentan frecuentemente, como se presentan ahora en la obra de Bellas Artes, en Mancuerna, en una misma noche, porque hay muchísimas afinidades estilísticas, cronológicas, en la propia biografía de los compositores, afinidades en cuanto a la duración reducida de cada uno de estos títulos, en las estructuras internas, en el tipo de vocalidad que se requiere para encarnar el papel protagónico del tenor, en el caso de Turidu y en el de Caño, respectivamente en Cavalería Rusticana y en Ipagliacci. La soprano de Ipagliacci no tiene un equivalente en Cavalería Rusticana, que es un papel mucho más grave, frecuentemente cantado por una mezzo-soprano, el papel de Santuzza, pero si se dan cuenta, en ambos casos estamos con un coro espectador, con un coro que forma parte de un entorno rural y también estamos frente a una riqueza dramatúrgica de parte de la propia orquesta. Hay una evolución lograda a partir de la tendencia de Giuseppe Verdi a depurar la redacción orquestal y a que la orquesta discurra no como mero acompañante, sino un poco a la manera de la escuela wagneriana, como si fuera un personaje más. El coro, en ambos casos, comenta y curiosamente en ambas obras solamente hay cinco personajes. Todas estas afinidades nos explican de alguna manera el por qué se presenten casi siempre como una dupla Cavalería Rusticana e Ipagliacci. Lo que desde luego debemos subrayar es que una buena función de cada una de estas obras y si ambas funcionan adecuadamente, se convierte en una experiencia emocional inolvidable dada la intensidad de ambas tramas, la autenticidad de las expresiones vocales, lo genuino, lo sincero de cada uno de estos autores. Espero que disfruten ustedes muchísimo Cavalería Rusticana e Ipagliacci presentados como culminación de las actividades de 2011 de la Ópera de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes. Muchísimas felicidades al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Dirección de la Ópera de Bellas Artes, a todos los artistas participantes en estas funciones y muchísimas gracias a ustedes por sus finas atenciones.